Por eso, muchas veces cuando uno advierte cierta dirigencia que se conduce desde los puestos institucionales, muchas veces como boca river, casi como barra bravas de la política, cuando en realidad lo que deberíamos estar discutiendo es cómo es la mejor gestión y cuáles son los instrumentos para gestionar mejor el Estado y no para ponerle ruedas o palos en la rueda al que tiene que gobernar. Yo digo, si pudimos hacer todo esto, lograr un desendeudamiento formidable, cuando Kirchner asumió como presidente de todos los argentinos la relación entre PBI y deuda era del 160%, lo cual significaba una severísima restricción durante toda mi juventud y parte de mi vida adulta hasta que llegué aquí a Buenos Aires acompañando a Kirchner, todos hablaban del Fondo Monetario Internacional y de la deuda externa como la gran restricción. Parecía imposible hacer algo diferente a lo que planteaba el Fondo Monetario Internacional al que conocíamos permanentemente porque o venía un waiver, perdón, o cuando era el próximo préstamo, stand-by para poder, bueno, seguir en la rueda permanente casi como Candi Derendi o su pérfida abuela, una deuda que nunca terminaba porque siempre se retroalimentaba en ese magnífico cuento de García Márquez. Y sin embargo pudimos, cosas que parecían imposibles, que nos habían tomado como tabú, pudimos hacerlas y hoy estamos con uno de los niveles de endeudamiento, tal vez el más bajo del que se recuerda en la historia, ya que si separamos la deuda intrasector público estaremos en el 29-30% de nivel de endeudamiento. Y lo hemos hecho sin acceder al mercado de capitales, es decir, sin acceder a nuevos endeudamientos. Por eso en el presupuesto que hoy hemos presentado también estamos colocando para pagar la deuda del próximo vencimiento a partir de las reservas. ¿Por qué? Porque además esto da previsibilidad a la Argentina y evita que los que han lucrado permanentemente con el jueguito de bonos y de venta y de colocación puedan largar esos rumores que durante todo el año 2009 dijeron que no íbamos a poder pagar porque no íbamos a tener recursos. Y resulta que en el año 2009, que fue el año más difícil en la economía mundial, la Argentina tuvo el superávit comercial más importante de su historia. Es cierto que también lo tuvimos porque hubo una fuerte reducción de importaciones, producto de que no se produjo, no se creció en la medida que lo veníamos haciendo. Pero pudimos administrar nuestro comercio como pudimos también administrar la flotación del dólar de manera tal de seguir sosteniendo la competitividad de la economía y que la crisis que nos venía de afuera no destruyera empleos ni cerrara empresas. Que ese era mi desvelo. Mi desvelo era que no me echaran trabajadores. Y por eso, desde los REPRO, que muchos de ustedes, que hay sectores del sector automotriz, del sector autopartista, del sector de maquinaria agrícola, desde préstamos a las empresas como la que realizamos aquí en Rosarios, a General Motors, el cual ya lo han devuelto, creo, totalmente. Están la mitad y la otra mitad de las van a devolver, creo que en estos meses. Y que no solamente no despidieron un solo trabajador, sino que incorporaron más trabajadores y generaron puestos de trabajo directos, permitiendo que la ANSES, que fue el que lo financió, tenga más aportantes. Porque en realidad todo es una rueda que se alimenta y se articula como un cuidadoso mecanismo de relojería al que hay que atender que todas las piezas funcionen con las velocidades indicadas y en el momento indicado para que el reloj siga dando la hora. Y de eso se trataba, de lograr que la Argentina siguiera dando la hora. Y lo hicimos, contra todos los pronósticos. De acuerdo, y te acordarás, Marco Nato, cuando nos decían el año pasado cuando presentamos el presupuesto que hablábamos de un dólar a 3.95. ¡Locos! El dólar se va a 4.10, 4.15, 4.20. Los invito a que recorran las crónicas de las épocas. Pero no lo decían únicamente los políticos, debo opositores. Debo reconocerlos. Enjundiosos economistas. Tal vez con títulos de Harvard, Princeton, Yale y alguna otra prestigiosa universidad extranjera. Y no decíamos que no. Claro, yo soy recibida en La Plata. Kirchner también. No sé, vos también te recibiste acá, Hermes, ¿cierto? De la Universidad Litoral. Es como que lo nacional no puede tener nunca el prestigio, el lustre y el nivel académico que viene de afuera. Esto también es parte de los prejuicios que han colocado en nuestras cabezas. Y yo les digo que estamos ante una magnífica oportunidad. Ustedes saben que estoy mirando atentamente estas alfombras. Estas alfombras fueron hechas también en la República Argentina. Les digo que una cosa, una anécdota muy importante. Finalmente, cuando estaba en La Rioja, vi tejer estas alfombras. Puedo decir la empresa, sí, total. Alfaquian fue la que, en una fábrica que tiene en La Rioja. Y me contaba que la empresa propietaria de este increíble lugar iba a traer las alfombras de afuera, las iba a importar porque no había en el país con las condiciones que se requieren y ni fugas y de las características para hacerlas acá. Y finalmente, con la maquinaria que ellos importaron y que tienen instalada en La Rioja, pudieron hacer estas alfombras que son argentinas también. Por eso lo que vos decías, Elía, de la industria nacional. Un montón de riojanos hicieron estas alfombras. Si no hubiéramos tenido eso, a lo mejor esos riojanos no hubieran podido estar allá en La Rioja y se hubieran venido a vivir acá a Rosario. O, tal vez, al conurbano bonaerense, que es, en definitiva, lo que ha pasado en las poderosas migraciones internas que hemos tenido y que también uno de los grandes objetivos que tenemos en este nuevo modelo de desarrollo es lograr el valor agregado de los recursos en origen, en su fuente, clave para tener un país armónico, desarrollado, cohesionado socialmente, donde la gente no tenga que dejar su terruño, su provincia, para poder tener un trabajo o para poder tener estudios. Yo estoy muy contenta, muy contenta con las cosas que nos están pasando a los argentinos. Claro que nos falta y nos va a faltar siempre, porque además es la ley de la vida, de la economía y de las expectativas de la sociedad. Cuando subís un peldaño querés seguir al siguiente y eso es lo que precisamente permite e incentiva e impulsa el crecimiento y las ganas siempre de progreso y de superación. Esto es lo que moviliza a una sociedad y está bueno que así sea. Pero miremos todo lo que hemos hecho para tomar aún más fuerza, más convencimiento, más convicción y seguir adelante. Y en esto quiero decirles que el Estado argentino, este gobierno, va a seguir tomando todas y cada una de las medidas que sean necesarias para defender el trabajo y las empresas argentinas. No lo duden. No lo duden. Inviertan. Agranden su capacidad instalada, porque la hora en el mundo es de la región y América Latina y Argentina tiene un rol muy importante en la región. Unos minutos antes de venir para acá me alcanzaban los últimos números en materia turística. Dicho sea de paso, antes que me olvide, para todos los rosarinos saben que presenté un proyecto para que el 20 de junio sea celebrado en un proyecto muy importante de administración de feriados en la República Argentina. Convenzan a todos los diputados de la oposición de acá también, de Santa Fe, para que nos ayuden a lograr la sanción. Administración de feriados para que Rosario pueda festejar, y el país, su 20 de junio en el día que le corresponde. Pero les quería dar este número porque es muy importante. Me llegaban los últimos números de turismo receptivo, que el año pasado sufrimos una merma importante, porque el impacto nosotros teníamos en turismo europeo, estadounidense, importante, y el año pasado tuvimos más turismo emisivo que receptivo. O sea, más argentinos salieron al exterior y gastaron más de los extranjeros que vinieron a la Argentina y gastaron aquí. Pero en los últimos números de julio tenemos, contra julio del año pasado, un aumento del 84% de turismo receptivo. 128.000 cerramos en julio del año pasado, y 234.000 este año. Pero lo importante es la composición de ese turismo que viene. El 43,4% proviene del Brasil. El 8,4% proviene de Chile. O sea, más del 50% del turismo receptivo en el mes de julio ha sido proveniente de la propia región. Y cuando uno ve el promedio de lo que gasta cada turista, tenemos un promedio de 106 dólares por turista, y el turista brasilero, 156 dólares. O más grande de tu mundo, y estamos felices. Además, que les vaya bien, y que vengan a compartirlo y a disfrutarlo aquí en la Argentina. Porque además, hemos aprendido una lección muy importante, muy importante, la necesidad de que nuestros socios están acá, en el barrio, en la región, que nuestros socios no están en otros lados, que tenemos que profundizar esta alianza estratégica entre Brasil, Argentina, nuestros socios del Mercosur, y el Mercosur ampliado, toda la región, América del Sur, con su potencialidad en materia energética, de recursos naturales, de tierra arable en el mundo. Tenemos aquí, en la región, en América Latina, el 25% de la tierra arable del mundo. del mundo, aquí, un cuarto, en la región. La característica del mundo que viene va a ser, que va a demandar alimentos y energía, y tenemos capacidad para generar los dos, a través de los biocombustibles también, y a través de la inmensa capacidad que tenemos en materia agroalimentaria, a la que necesitamos agregar valor. Y también la incorporación fantástica que hemos hecho en materia tecnológica, en materia de biotecnología, somos los que más densidad empresaria tenemos, per cápita, en materia de empresas de biotecnología de toda América Latina. En software, empresas como Tata, como GAP Alemana, como IBM, nos han elegido también como terminales. no nos alcanzan los obreros capacitados en estas actividades para poder cubrir la demanda laboral.